En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre te he encontrado, aunque el trono celestial, puedo entrar confiado en ti, ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre te he encontrado, ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante Él. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor Jesús. Amén. Amén.